La personería del municipio de Tuluá conmemora el Día de las Víctimas del Conflicto Armado con el fin de escuchar y brindarle garantías a estas mujeres y hombres que han sido sacudidas por el flagelo de la violencia. Estamos acá en Tuluá gracias a la personería municipal que va a conmemorar el Día de las Víctimas y después de agradecerle porque es importante que esto no se puede quedar callado, que esto cada año hay que conmemorarlo, hay que hacer sentir que en los municipios todavía hay víctimas y que están en espera de que una administración municipal ejerza unos programas y proyectos en pro de mejorar las calidades de vida. La comunidad agradece estos espacios de participación donde son escuchadas sus peticiones, las cuales son redirigidas a los entes encargados. Para decirles gracias señor personero que nos está ayudando a que nuestra voz se escuche y que se vea que en Tuluá sí hay víctimas del conflicto armado y que lo que necesitamos es respuesta y que esta conmemoración que se hace es para no olvidar esas tragedias, esas pérdidas que tuvieron nuestras familias en la montaña, que perdieron fincas, que perdimos familiares, etcétera y que es importante que se conmemore y que se muestre que todavía hay unas víctimas y que a pesar de que ya entra el proceso de paz, entonces es importante que a estas personas necesitamos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Irma Tula Escobar, delegada de Víctimas, invita a las personas que han sido víctimas de la violencia a que se acerquen a la personería y pregunten por los beneficios que otorga el gobierno nacional. El mismo presidente de la república dice que las víctimas somos el centro de estos diálogos de paz que el enfoque diferencial, pero lo que nos toca a nosotros las víctimas es hacerlo cumplir porque en la biblia dice pedíceos de araúzca y hallaré entonces a ver si yo sea víctima del conflicto, si yo no voy y hago mi gestión y hago mi sigibilidad de derecho, a mí no me van a cumplir entonces lo que siempre invitamos a las comunidades es a que se una y a que sumemos y a que lleguemos y a que participemos para poder de que nuestros derechos se cumplan.